Es bueno escuchar porque lo que les ocurre a los demás nos puede enseñar. El día de hoy vamos a hablar de qué es mejor, escuchar o que te escuchen. Escuchar implica no juzgar, no criticar, dejar todo estereotipo a un lado y solamente empatizar. Ahora te pregunto yo, ¿qué es mejor, que te escuchen o tú escuchar? El día de hoy te voy a dar varias razones por las cuales es importante y muy beneficioso escuchar a los demás. Razón número uno, similar conocimientos. A veces solo queremos ser escuchados y no nos damos cuenta de que perdemos posibilidades de aprender. Ver el mundo desde la perspectiva de los demás nos ayuda a nutrirnos de sus experiencias y saber en un futuro cómo lidiar con ellas. A ustedes no les ha pasado que un día llega una persona de la nada y te cuenta algo de alguna experiencia que pasó y de repente, tiempos después, te pasa a ti y ya tú sabes cómo lidiar con eso porque ya tú escuchaste a esa persona. Ven, lo importante de escuchar. Razón número dos, crear vínculos. Cuando escuchas a otras personas, transmites confianza, pueden expresarse contigo y das la sensación de que esa persona no será juzgada. Son pequeñas cosas que necesitamos a la hora de expresar nuestros sentimientos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones cuando escuchamos a otras personas, en nuestra mente comienzan a maquinar nuestras experiencias personales. Y de esta forma empezamos a no escuchar adecuadamente. Y terminamos centrándonos en nosotros mismos. Díganme la verdad, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado? ¿A cuántos de nosotros nos han interrumpido con una frase? Como de que, ah, a mí también me pasó. O, ay, a mí ayer me pasó tal y tal cosa. O quizás tú eres una de esas personas que interrumpe la conversación diciendo, ah, a mí me pasó lo mismo ayer. Y por ahí se fue Juana. Y por ahí empiezas tú a decirte experiencia y la persona, la otra persona, se queda. Y el día de hoy te voy a dejar con esta frase. El problema es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Gracias. Gracias.